Hace unos días les hice una encuesta entre Lin Ji y Terry Liu, y el ganador fue Terry Liu, también conocido como Liu Te. Antes de comenzar les invito a que se suscriban y a que me sigan en mis redes sociales para más contenidos como esto. Terry Liu es un actor, modelo y cantante chino nacido el 27 de junio de 1997 en Hebei, China, actualmente tiene 24 años. Su signo zodiacal es cáncer, con una estatura de 1 metro 88. Es un actor en ascenso, por lo que no circula mucha información sobre él en las redes. Terry Liu es artista de Jim Kuju Media. Su carrera y sus dramas. Participó en el programa de capacitación de grupos de jóvenes de video de Tencent, Produce Camp 2019, en la segunda etapa de desempeño, evaluación de posición profesional, y completó la segunda fase de la evaluación de dirección profesional. De los 7 auditores, solo los observadores Liu Te, Wang Xiben y Yang Tao tuvieron la oportunidad de restaurar su estatus de estudiante formal y continuar en el escenario para perseguir sus sueños. Ocupó el puesto 31. El 21 de mayo de 2020, protagonizó el dulce drama My Dear Lady e interpretó al autoritario presidente Cheng Li. Después de estar fuera de la fuerza laboral durante 6 años, encontrar un trabajo no es fácil. Finalmente, al asumir el puesto de asistente personal de un joven director ejecutivo llamado Cheng Li, Zhang Zhang cree que las cosas en su vida finalmente están comenzando a mejorar. Es decir, hasta que se da cuenta de que su nuevo jefe es el dueño del auto que chocó. En el año 2021, protagonizó el drama Este drama hizo que su fama saltara bastante alto. La historia gira en torno a una repartidora llamada Heu An-Sing que accidentalmente golpea al heredero de una corporación. La paranoica Lingoo solicita a An-Sing que asuma la responsabilidad, por lo que no tiene más remedio que llevarlo de regreso a su casa para que se recupere. Así comenzó una historia de amor entre dos personas con distintas personalidades e identidades. Próximamente se lanzará su drama Sweet Tip, como Sengao Ran, de género romance con 24 capítulos. Es de una familia adinerada. Se lastimó la pierna durante su participación en Produce Camp 2019. Su sueño de la infancia siempre fue convertirse actor. Su actor favorito es Leslie Chan. Su cantante favorito es Jackson Wan. Le gusta ver series estadounidenses como Breaking Baddies Channels. Su comida favorita es la olla caliente de ternera. Chao-san, pollo guisado con champiñones. Le gusta jugar el golf. También le gusta que los fanáticos lo llamen TT. Disfruta hacer ejercicios. Quiere actuar en un drama de acción. Le gusta coleccionar zapatos. Se dice que tenía una novia, Phil Xiao Bai, un estilista de Rocket Girl 101. A menudo mostraban afecto en la red. Anteriormente se rumoreaba que estaba en una relación con Sao Lucy. Sao Lucy cambió la foto de portada de una plataforma de música, pero la gente descubrió que esta imagen es la misma de Liu Te. Los internautas descubrieron que es el mismo lugar con diferentes ángulos. Es demasiado normal para ellos tomar fotografías en el mismo escenario cuando filman un drama juntos. En una entrevista se le preguntó su tipo ideal, por lo que respondió. Depende más del sentimiento. No hay ningún tipo de estándar específico. Se le preguntó si tiene celos y comportamiento infantil en la vida real. Dijo, soy una persona sencilla. Si estoy celoso definitivamente lo diré. De hecho estoy actuando como un niño mimado. No le importa ser juzgado por su apariencia y no cambiar a su rostro. Dijo, estoy bien si dicen que soy feo, no puedo evitarlo, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer? Entonces alguien dice que soy guapo, así que no puedo evitarlo, ¿tengo que cambiar mi cara? Eso no es posible. No me importa demasiado la evaluación de mi apariencia por parte de otras personas. Creo que está bien, las personas a las que realmente les gustes te amaran alguna vez. Les estaré dejando el link en la descripción de su cuenta de Instagram. Déjame en los comentarios si ya te has vuelto fan de este actor en ascenso. Si les gustó el video no se olviden suscribirse, compartir con sus amigos y seguirme en mis redes sociales para más contenidos como esto.